Que él siempre fue un... dentro de lo que es de la familia, fue un papá ejemplar. Aparte un buen, muy buen marido y yo creo que lo que con ustedes trabajó en el canal fue algo, este... desinteresadamente. Él lo hacía con muchísimo gusto, incluso era lo que yo te decía recién, afuera de cámaras y yo a veces me preocupaba porque a lo mejor no iba a las reuniones y bueno, con lo que Miguel me largó ese día que le entregaron esos recuerdos fue como que me tranquilizó de que las cosas se solucionaban a pesar de que a lo mejor él andaba con mil problemas encima. Pero, este... no, sí, en todo fui muy desinteresado. Te digo que en el negocio a veces también con la gente que venía y pedía y que necesitaba esto y aquello, siempre fue una persona muy especial. Yo te digo que lo recuerdo con... más que con cariño, con muchísimo amor porque fue también un esposo muy, muy bueno. Bueno, con sus nietos fue una persona especial a pesar de que los disfrutó muy poco. Fue un año nada más lo que los disfrutó. Los nanitos cumplieron un año y Pelusa al poquito tiempo falleció. Pero bueno, los chicos, sobre todo el de Mercedes, lo recuerda con muchísimo cariño porque él vivió mucho tiempo acá con él mientras que estuvo enfermo. 38 años de casado teníamos y yo creo que 30 los debe haber dedicado a la cooperativa de luz. Sí, siempre estuvo vinculado. Primero estuvo como tesorero mucho tiempo, después creo que dejó, después volvió a enganchar otra vez porque cuando él se enfermó estaba como tesorero. Que todavía, yo digo, hacerle firmar cosas y todo eso para ir un poco de compromiso, no solamente para nosotros sino para la gente que estaba en la cooperativa también. Entonces yo hablé con uno de los muchachos y le dije, mira, si alguien puede ocupar ese cargo mejor porque total él ya era como que iba a tener que ir saliendo de todas sus obligaciones. Pero sí, siempre, siempre, siempre. Muy ocupado en todo y todo lo que necesitaba. Cuando el agua también anduvo con todo lo que era cañería, ayudándole a Chiquitina a resolver cómo podían traer esto, cómo podían traer aquello. Muy dedicado siempre a todo lo que era poder ayudar hacia el pueblo. ¿Y vos qué crees que le dejó el hecho de trabajar para algo, que es de todos nosotros, de todo el pueblo que somos usuarios, cuando él en realidad tenía sus negocios particulares para atender? ¿Le restaba tiempo y qué sé yo, no creo que le diera ganancia el hecho de estar en la cooperativa? No, 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 porque lo hacía a lo mejor con mucho gusto. Yo no creo que él fuera interesado en decir, bueno, de acá voy a sacar esto. Porque siempre lo que hizo, lo hizo con mucho gusto. Y yo creo que fue el único lugar donde tuvo más relación siempre Pelusa, la cooperativa de luz. En el Villa, ¿no? Menos. Sí, en el Villa menos. Y después un tiempo, cuando se fundó el Club de Casa y Pesca, también estuvo un tiempo ahí. En el Villa posiblemente a lo mejor no ocupando un cargo dentro de lo que era la comisión, pero sí estaba, o viste, para lo que necesitaban, o solucionar algún problema, o ayudar al club también. Pero su obligación siempre estuvo más con la cooperativa de luz. Estaba en la cooperativa, estaba en el canal, atendía a sus negocios particulares, iba al campo, sembraba. ¿Cómo hacía con los tiempos? ¿Estaba en la casa? Sí, sí, estaba en la casa, porque todo su tiempo lo pasaba en la casa él. O sea, a pesar de que estaba en el negocio, estaba acá, siempre en la casa. Lo que sí, no descansaba, por ejemplo, decirte, bueno, quizás el último tiempo sí, porque ya íbamos más a las carreras de auto, se desinteresaba un poco el sábado y el domingo de sus obligaciones, pero durante la semana era continuo, continuo. Él el sábado terminaba mejor de hacer tu trabajo en el negocio y a la tarde partíamos al campo, qué sé yo, a cortapasto, a levantar nylon que había dando vuelta en el campo, o hasta darle de comer a la hacienda, si en ese momento no había ninguno de los chicos para que lo pudiera hacer. Era una persona muy especial y con muchísima capacidad intelectual. ¿Qué formación tenía él? ¿Había terminado séptimo grado o secundario? No, 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 había terminado séptimo grado y creo que había hecho hasta tercer año del secundario. Después su papá se enfermó y él tuvo que hacerse cargo de lo que fue el negocio y todo lo demás. Y entonces fue como que, bueno, tuvo que dejar. Pero, sí, aparte, muy rápido para todo. Viste, vos le preguntabas, ¿dónde está tal cosa? ¿En el negocio? Sí. ¡Ay, no más! Un araño de cosas. Sí, con todo el despilporrio que hay. Yo te digo que ahora que estoy más en el negocio, recién quizás estoy conociendo los lugares de algunas cosas que no sabía dónde estaban.